Muy buenos días tengan todos ustedes amigos o amigas Y todo lo que hay en medio, bienvenidos una vez más a este, su programa favorito El círculo de lectura Yo soy Barbitas y estamos aquí para terminar, continuar Con las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe Así que sin más por el momento, ni preámbulos inútiles que no te importan Manuscrito hallado en una botella ¿Quién? A plus ¿Quién? A plus ¿Quién? A vibración a plus ¿Quién? A disimular A winault a tis Ok Oh Esperen Sobre mi país y mi familia tengo poco que decir Un trato injusto y paso de los años me han alejado de uno Y malquistado de la otra Mi patrimonio me permitió recibir una educación poco común Y una inclinación contemplativa permitió que me convirtiera Permitió que convirtieran metódicos los conocimientos diligentemente adquiridos en tempranos estudios Pero por sobre todas las cosas me proporcionaba gran placer el estudio de los moralistas alemanes No por una desatinada admiración a su eloquente locura Sino por la facilidad con que mis rígidos sabidos mentales me permitían detectar sus falsedades A menudo se me ha reprochado la aridez de mi talento La falta de imaginación se me ha imputado como un crimen Y el escepticismo de mis opiniones me han hecho notorio en todo momento En realidad, temo que una fuerte inclinación por la filosofía física haya teñido mi mente Con un error muy común en esta época Hablo de la costumbre de referir sucesos Aún los menos susceptibles de dicha referencia A los principios de esta disciplina En definitiva, no creo que nadie sea menos propenso que yo A alejarse de los severos límites de la verdad Dejándose llevar por el lignes fauti de la superstición Me ha parecido conveniente sentar Esta premisa para que la historia increíble que debo narrar No sea considerada el desvario de una imaginación desbocada Sino la experiencia auténtica De una mente para quien en los sueños de la fantasía Han sido letra muerta y nulidad Después de muchos años de viajar por el extranjero En el año 18, 1800 Me embarqué en el puerco de Batavia En la próspera y populuosa isla de Java En un crucero por el archipiélago de las Islas Sonda Iba en calidad de pasajero Solo inducido por una especie de nerviosa inquietud Que me acosaba como un espíritu malévolo Nuestro hermoso navío de unas 400 toneladas Había sido construido en Bombay En madera de teca De malabar Con remaches de cobre Transportaba una carga de algodón en rama y aceite De las Islas Laquevidas También llevábamos a fondo, a bordo Fibra de corteza de coco Azúcar morena de las Islas Orientales Manteca clarificada de leche de búfalo Granos de cacao Y algunos cajones de opio La carga había sido mal estivada Y el barco escoraba Zarpamos apenas impulsados por una leve brisa Y durante muchos días Permanecimos cerca de la costa oriental de Java Sin otro incidente que quebrara la monotonía de nuestro curso Que el ocasional encuentro con los pequeños barquitos De dos mástiles del archipiélago que nos dirigimos Una tarde Apoyado sobre el pasamanos de la borda de Popa Vi hacia el noreste una nube muy singular y aislada Era notable No solo por su color Sino por ser la primavera Por ser la primera que veíamos desde nuestra partida de Batavia La observé con atención hasta la puesta del sol Cuando de repente se extendió Hacia este y oeste Ciñendo el horizonte con una angosta franja de vapor Y adquiriendo la forma de una larga línea de playa Pronto Atrajo mi atención la coloración de un tono rojo Oscuro de la luna Y la extraña apariencia del mar Este Sufría una rápida transformación Y el agua parecía más transparente que de costumbre Pese a que alcanzaba a ver claramente el fondo Al echar la sonda comprobé que el barco la amegaba A quince brazadas de profundidad Entonces el aire se puso intolerablemente caluroso Y cargado de exhalaciones en espiral Similares a las que surgen del hierro al rojo A medida que fue cayendo la noche Desapareció todo vestigio de brisa Y resultaba imposible concebir una bella calma menor Una calma mayor Sobre la toldilla Ardía la llama de una vela Sin el más imperceptible movimiento Y un largo cabello Sosteniendo entre dos dedos Colgaba sin que se advertiera la menor vibración Sin embargo El capitán dijo que no percibía indicación alguna de peligro Pero como navegábamos a la deriva En dirección a la costa Ordenó ariar las velas y a hinchar el ancla No posto vigías y la tripulación Compuesta en su mayoría por malayos Tendió deliberadamente sobrecubierta Yo bajé Sobrecogido por un mal presentimiento En verdad Todas las apariencias me advertían de la inminencia De un Simún Transmití mis temores al capitán Pero él No prestó atención a mis palabras Y se alejó Sin dignarse a responderme Sin embargo Mi inquietud me impedía dormir Y alrededor de medianoche subí a cubierta Al apoyar el pie sobre el último pendaño de la escalera de cámara Me sobresaltó un ruido fuerte e intenso Semejante al producido por el giro velo De una rueda de molino Y antes de que pudiera averiguar su significado Percibió una vibración en el centro del barco Instantes después Se desplomó sobre nosotros un furioso mar de espuma Que pasando por sobre el puente Barrió la cubierta de proa popa La extrema violencia de la ráfaga fue En gran medida La salvación del barco Aunque totalmente cubierto por el agua Como sus mástiles habían volado por la borda Después de un minuto se enderezó Pesadamente salió a la superficie Y luego de vacilar algunos instantes Bajó la presión de la tempestad Se enderezó por fin Me resultará imposible explicar Qué milagro me salvó de la destrucción Aturdido por el choque del agua Al volver en mí Encontré estrujado entre el mástil de popa Y el timón Me puse de pie con gran dificultad Y al mirar mareado a mi alrededor Mi primera impresión fue de que nos encontrábamos entre los recifes Tan tremendo Inimaginable el remolino de olas enormes Y llenas de espuma en que estábamos sumidos Instantes después oí la voz de un anciano sueco Que había embarcado poco antes que el barco salpara Lo llamé con todas mis fuerzas Y al rato se me acercó tan valiente No tardamos en descubrir que éramos los únicos sobrevivientes Con excepción de nosotros Las olas acababan de barrer con todo lo que se hallaba encubierta El capitán y los oficiales Debían haber muerto mientras dormían Porque los camarotes estaban totalmente anegados Sin ayuda Era poco lo que podíamos hacer por la seguridad del barco Y nos paralizó la convicción De que no tardaríamos en zozobra Por cierto Que el primer embate del huracán Destrozó el cable del ancla Porque de no ser así Nos habríamos hundido instantáneamente Navegábamos a una velocidad tremenda Y las olas rompían sobre nosotros El maderamen de popa estaba hecho añicos Y todo el barco había sufrido gravísimas averías Pero comprobamos con jubilo que las bombas no estaban atacadas Y que el lastre no parecía haberse descentrado La primera ráfaga había amainado Y la violencia del viento ya no entrañaba gran peligro Pero la posibilidad De que cesara por completo Nos aterrorizaba convencidos de que En medio del oleaje siguiente Sin duda Moriríamos Pero no parecía probable Que el justificado temor Se convirtiera en una pronta realidad Durante cinco días Y noches completos En las cuales nuestro único alimento Consistió en una pequeña cantidad de melaza Que trabajosamente logramos procurarnos En el castillo de Proa La carcasa del barco avanzó a una velocidad Imposible de calcular Impulsada por sucesivas ráfagas Que, sin igualar la violencia del primitivo Simún Eran más aterrorizantes que cualquier otra tempestad Vivida por mí En el pasado Con pequeñas variantes Durante los primeros cuatro días Nuestro curso fue del sudeste Y debimos haber costeado Nueva Holanda Al quinto día El frío intenso Pese a que el viento había girado Un punto hacia el norte El sol nacía con una enfermiza coloración amarillenta Y trepaba Apenas unos grados sobre el horizonte Sin irradiar una decidida luminosidad No había nubes a la vista Y sin embargo El viento arreciaba Y soplaba Con furia despareja E irregular Alrededor del mediodía Aproximadamente Porque sólo podíamos adivinar la hora Volvió a llamar la atención La apariencia del sol No irradiaba Lo que con propiedad Podríamos llamar luz Sino un resplandor opaco Y lúgubre Sin reflejos Como si todos sus rayos Estuvieran polarizados Junto antes de hundirse del mar Tan urgente Su fuego central Se apagó de modo abrupto Como por obra De un poder inexplicable Quedó Sólo reducido A un aro pálido Que se sumergía deprisa En el mar insondable Esperamos en vano La llegada del sexto día Ese día que para mí no ha llegado Y que para el sueco no llegó Nunca A partir de aquel momento Quedamos sumidos En una profunda oscuridad A tal punto Que no hubiéramos podido Ver un objeto A veinte pasos del barco La noche eterna Continuó envolviéndonos Ni siquiera Atenuada Por la fosforescencia Virillante del mar A la que nos habíamos Acostumbrado en los trópicos También observamos Que aunque la tempestad Continuaba rugiendo Con interminable violencia Ya no conservaba Su apariencia habitual De olas Ni de espuma Con la que antes Nos envolvía A nuestro alrededor Todo espanto Profunda oscuridad Y un negro Y sofocante Desierto de ébano Un terror supersticioso Fue creciendo En el espíritu Del viejo sueco Y mi propia alma Estaba envuelta En un silencioso Asombro Abandonamos todo intento De atender el barco Por considerarlo inútil Nos aseguramos Lo mejor posible La base del palo De mesana Clavando con amargura La mirada En el océano inmenso No habría manera De calcular el tiempo Ni de prever Nuestra posición Sin embargo Teníamos plena conciencia De haber avanzado Más hacia el sur Que cualquier otro Navegante anterior Y nos asobró No encontrar Con los habituales Impedimentos del hielo Mientras tanto Mientras tanto Cada instante Amenazaba Con ser el último De nuestras vidas Olas enormes Como montañas Se precipitaban Para abatirnos El oleaje Sobrepasaba Todo lo que yo hubiera imaginado Y fue un milagro Que nos asobráramos Instantáneamente Mi acompañante Hablaba de la liviana edad De nuestro cargamento Y me recordaba Las excelentes cualidades De nuestro barco Pero yo no podía menos Que sentir la absoluta Inutilidad De la esperanza misma Y me preparaba Melancólicamente Para una muerte Que, en mi opinión Nada podía demorar Ya más de una hora Porque con cada nudo Del barco Que el barco Recorría en el mar negro Y tenebroso Adquiría más violenta Por momentos Jadeábamos Para respirar Elevados a una altura Superior a la del albatros Y otras veces Nos mareaba La velocidad De nuestro descenso Un infierno acuoso Donde el aire se estancaba Y ningún sonido Turbaba El sopor del crack Nos encontrábamos En el fondo De uno de esos abismos Cuando un repertino Grito de mi compañero Resonó horriblemente En la noche ¡Mire, mire! Exclamó chillando Junto a mi oído ¡Dios todopoderoso! ¡Mire, mire! Mientras hablaba Percibí el resplandor De una luz Mortesina Y rojiza Que recorría Los costados Del inmenso abismo En que nos encontrábamos Arrajando cierto brillo Sobre nuestra cubierta Al levantar la mirada Contemplé de un espectáculo Que me lo la sangre A una altura tremenda Directamente encima de nosotros Y al borde Del mismo precipicio líquido Flotaba un gigantesco navío De quizá Cuatro mil toneladas Pese a estar en la cresta De una ola Que lo sobrepasaba Más de cien veces En altura Su tamaño existía El de cualquier barco De línea O de la compañía De islas orientales Su enorme casco Era de negro Profundo Y sucio Y no la adornaban Los acostumbrados Cascarones de los navíos Una sola hilera De cañones de bronce Asomaba por los portañuelas Abiertas Y sus relucientes superficies Reflejaban las luces De innumerables Linternas de combate Que se embalanceaban De un lado a otro En las jarcias Pero lo que más me asombró Y estufeja Lo que más asombro Y estufe Estupefacción Nos provocó Fue que en medio De ese mar sobrenatural Y de ese huracán Ingobrenable Navegara con todas Las velas desplegadas Al verlo por primera vez Solo distinguimos su proa Y poco a poco Falsándose sobre el sombrío Y tu horrible torbellino Durante un momento De intenso terror Se detuvo sobre El vertiginoso pináculo Como si contemplara Su propia sublimina Subliminidad Sublimidad Después Se estremeció Vaciló Y se precipitó Sobre nosotros En ese instante No sé qué repentino Dominio de mí mismo Surgió de mi espíritu A los tropezones Retrocedí todo lo que pudiese La popa Y esperé sin temor La catástrofe Nuestro barco Había abandonado la lucha Hice un día De prueba en el mar En consecuencia Recibió el impacto De la masa descendente En parte Ya sumergida De su estructura Y el resultado Fue que me vi lanzado Con violencia irresistible Contra los ovenques Del barco desconocido En el momento En el que caí La nave viró Y se escoró Y supuse que la consiguiente Confisión había impedido Que la tripulación Repara mi presencia Me dirigí sin dificultad Y sin ser visto Hacia la escotilla principal Que se encontraba Parcialmente abierta Y pronto Encontré la oportunidad De ocultarme en la bodega No podría explicar Por qué lo hice Tal vez el principal motivo Haya sido la indefinible Sensación de temor Que desde el primer instante Me provocaron Los tripulantes De ese navío No estaba dispuesto A confiarme a personas Que a primera vista Me producían Una vaga extrañeza Duda Y aprehensión Por tanto Consideré conveniente Encontrar una escondita En la bóveda En la bodega Lo logré Moviendo una pequeña porción Del armazón Y así Me aseguré Un refugio conveniente Entre las enormes Cuadernas del buque Apenas había completado Mi trabajo Con el sonido De pasos en la bodega Me obligó a hacer uso de él Junto a mi escondite Pasó un hombre Que avanzaba Con pasos débiles Y a andar inseguro No alcanzé a verle el rostro Pero tuve oportunidad De observar su apariencia general Todo en él Denotaba poca firmeza Y avanzada edad Bajo el peso de los años Le temblaban las rodillas Y su cuerpo Parecía agobiado Por una gran carga Murmuraba en voz baja Como hablando consigo mismo Pronunciaba palabras Entrecortadas Con un idioma Que yo No comprendía Y empezó Y empezó a tararear Una pila de instrumentos De aspecto singular Y de viejas cartas Y de viejas cartas de navegación Que había en un rincón Su actitud Era una extraña mezcla De la terquedad de la segunda infancia Y la solemne dignidad De un dios Por fin Subió nuevamente a cubierta Y no lo volví a ver Un sentimiento Que no puedo definir Se ha posicionado De mi alma Es una sensación Que no admite análisis Frente a la cual Las experiencias De épocas pasadas Resultan inadecuadas Y cuya clave Me temo No me será ofrecida Por el futuro Para una mente Como la mía Esta última consideración Es una tortura Sé que nunca Nunca Me daré por satisfecho Con respecto a la naturaleza De mis conceptos Pero no debe asombrarme Que esos conceptos Sean indefinidos Puesto que tienen su origen En fuentes Totalmente nuevas Un nuevo sentido Una nueva entidad Se incorpora De mi alma Se incorpora A mi alma Hace ya bastante tiempo Que recorrí La cubierta De este barco terrible Y creo que los rayos De mi destino Se están concentrando En un foco Que hombres incomprensibles Envueltos en meditaciones Cuya especie No me es posible adivinar Pasan a mi lado Sin percibir mi presencia Ocultarme Sería una locura Porque esta gente No quiere ver Hace pocos minutos Pasé directamente Frente a los ojos Del segundo oficial No hace mucho Que me aventuré En entrar en la cabina Privada del capitán Donde tomé los elementos Con que ahora escribo Y he escrito lo anterior De vez en cuando De vez en cuando Continuaré escribiendo Este diario Es posible que no pueda Encontrar la oportunidad De darlo a conocer al mundo Sin embargo Trataré de lograrlo Último momento Introduciré el mensaje En una botella Y la arrojaré al mar Ha ocurrido un accidente Que me proporciona Nuevos motivos de meditación ¿Acaso ocurren estas cosas Por fuerza de blazar Sin gobierno? Me había aventurado A cubierta He hecho muchas observaciones Sobre la estructura Del navío Aunque bien armado No creo que sea un barco de guerra Sus jarsias Construcción Y equipo en general Contradicen Una suposición semejante Alcanzo a percibir Con facilidad Lo que el navío no es Pero me temo No poder afirmar Lo que es Ignoro por qué Pero al observar Su extraño modelo Y la forma singular De sus mástiles Su enorme tamaño Y su excesivo velamen Su prueba severamente sencilla Y su popa Anticuada De repente cruza por mi mente Una sensación De cosas familiares Y con esas sombras Imprecisas de recuerdo Siempre mezcla La memoria De viejas crónicas extranjeras Y de épocas remotas He estado estudiando El mederamen de la nave Ha sido construida Con un material Que me resulta desconocido Las características Peculiares de la madera Me dan la impresión De que no es apropiada Para el propósito Al que se la aplicara Me refiero A su extrema porosidad Independientemente Considerada De los daños Ocasionados por los gusanos Que son una Consecuencia de navegar Por estos mares Y de la podredumbre Provocada por los años Tal vez la mía Parezca una observación Excesivamente insólita Pero esta madera Posee todas las características Del roble español En el caso de que el roble español Fuera dilatado Por medios artificiales Al leer la frase anterior Viene mi memoria El apotegema Que un viejo lobo De mar holandés Repetía siempre Que alguien ponía en duda Su veracidad Tan seguro es Como que hay un mar Donde el barco mismo Crece en tamaño Como el cuerpo viviente Del marino Hace una hora Tuve la sabía De mezclarme Con un grupo De tripulantes No me prestaron La menor atención Y aunque estaba parado En medio de todos ellos Parecían absolutamente Ignorantes De mi presencia Lo mismo que el primero Que vi en la bodega Todos daban señales De tener una edad avanzada Les temblaban las rodillas Achacosas La decrepitud Les inclinaba los hombros El viento estremecía sus pies Sus pieles arrugadas Sus voces eran bajas Trémulas Y quebradas En sus ojos brillaba El lagrimeo de la vejez Y la tempestad Agitaba terriblemente Sus cabellos Grises Alrededor de ellos Por toda la cubierta Y hacían desparramados Instrumentos matemáticos De la más pintoresca Y anticuada construcción Hace un tiempo Mencioné que había sido Izada un ala del trinquete Desde entonces Desbocado por el viento El barco continuado A su aterradora carrera Hacia el sur Con todas las velas Desplegadas desde la punta De los másteles Hasta los botalones inferiores Hundiendo cada instante Hundiendo cada instante Sus penoles En el más espantoso Infierno de agua Que pueda concebir La mente de un hombre Acabo de abandonar La cubierta Donde me resulta Imposible mantenerme en pie Pese a que la tripulación Parece experimentar Pocos inconvenientes Se me antoja Un milagro de milagros Que nuestra enorme masa No sea definitivamente Devorada por el mar Sin duda Estamos condenados A flotar indefinidamente Al borde de la eternidad Sin precipitarnos Por fin en el abismo Remontamos olas mil veces Más gigantescas Que las que he visto En mi vida Por las que los deslizamos Con la facilidad De una gaviota Y las aguas colosales Alcanzan Alzan Su cabeza Por sobre nosotros Como demonios De las profundidades Pero como demonios Limitados a la simple amenaza Y a quienes les está Prohibido destruir Todo me lleva a atribuir Esta continua Oída del desastre A la única causa natural Que puede producir este efecto Debo suponer Que el marco navega Dentro de la influencia De una corriente poderosa O de un impetuoso Mar de fondo He visto al capitán cara a cara En su propia cabina Pero Tal como lo esperaba No me prestó la menor atención Aunque para un observador casual No hay en su apariencia Nada que pueda diferenciarle En más O menos de un hombre común Al asombro con que lo contemplé Se mezcló un sentimiento De incontenible reverencia Y de respeto Tiene aproximadamente mi estatura Y es decir Cinco pies y ocho pulgadas Su cuerpo es sólido Y bien proporcionado Ni robusto Ni particularmente notable En ningún sentido Pero es la singularidad De la expresión Que reina en su rostro Es la intensa La maravillosa La emocional evidencia De una vejez Tan absoluta Tan extrema Lo que excita en mi espíritu Una sensación Un sentimiento inefable Su frente Aunque poco arrugada Parece soportar El sello de una mirada de años Sus cabellos grises Son un sello De una mirada de años Sus cabellos grises Son una historia del pasado Y sus ojos Aún más grises Son síbilas del futuro El piso de la cabina Estaba cubierto De extraños pliegos De papel unidos entre sí Por broches de hierro Y de arruinados Instrumentos científicos Y obsoletas cartas De navegación En desuso Con la cabeza Pillada en las manos El capitán Contemplaba Con mirada inquietante Un papel que supuse Sería una concesión Y que en todo caso Llevaba la firma De un monarca Murmuraba para sí Igual que el primer Tropurante A quien vi en la bodega Sílabas obstinadas De un idioma extranjero Y que aunque se encontraba Muy cerca de mí Su voz parecía llegar A mis oídos Desde una milla De distancia El barco Y todo su contenido Está impregnado Por el espíritu De la vejez Los tripulantes Se deslizan De aquí para allá Como fantasmas De siglos Y enterrados Sus miradas Reflejan inquietud Y ansiedad Y cuando el extraño Resplandor De las linternas De combate Ilumina sus dedos Siento lo que no he sentido Nunca Pese a haber comerciado La vida entera En antigüedades Y absorbido Las sombras de Columnas Caídas en Balbeck En Tadmor Y en Persepolis Hasta que mi propia alma Se convirtió en una ruina Al mirar a mi alrededor Me avergüenzan Mis anteriores aprehensiones Sí Temblea ante la ráfaga Que nos ha Perseguido hasta ahora ¿Cómo no aterrorizarme Ante un salto del viento Y mar Para los cuales Las palabras tornado Y simún Resultan triviales E ineficaces En la vecindad Inmediata del navío Reina la negrura De la noche eterna Y un caos de agua Sin espuma Pero aproximadamente A una legua A cada lado de nosotros Alcanzan a verse oscuramente En intervalos imponentes Murallas de hielo Que alcance Que se alzan Hacia el cielo desolado Y que parecen En las paredes Del universo Como imaginaba El barco sin duda Está en una corriente Si así se puede llamar Con propiedad A una morea Que abriendo Y chillando Entre las blancas Pareces de hielo Se precipita Hacia el sur Con la velocidad Que cae una catarata Presumo que Absolutamente imposible Concebir el horror De mis sensaciones Sin embargo La curiosidad Por penetrar En los misterios De estas regiones Horribles Predomina Sobre mi desesperación Y me reconciliará Con la más odiosa Apariencia de la muerte Es evidente Que nos precipitamos Hacia algún conocimiento Apasionante Un secreto imposible De compartir Cuyo descubrimiento Lleva en sí La destrucción Tal vez Esta corriente Nos deduzca Hacia el mismo polo sur Debo confesar Que una supresición En apariencia Tan extravagante Tienes todas las posibilidades A su favor La tripulación Recorre la cubierta Con pozos inquietos Y trémulos Pero es un semblante La ansiedad De la esperanza Supera la apatía De la desesperación Mientras tanto Seguimos navegando Con viento en pop Y como llevamos Todas las velas desplegadas Por momentos El barco se eleva Sobre el mar Oh, horror de horrores De repente el hielo Se hable de derecha a izquierda Y giramos vertiginosamente En inmersos círculos Concéntricos Rodeando una Y otra vez Los bordes De un gigantesco anfiteatro El lápice De cuyas paredes Se pierde en la oscuridad Y la distancia Pero me queda poco tiempo Para meditar en mi destino Los círculos se estrechan Con rapidez Nos precipitamos furiosamente En la vorágine Y entre el rugir El aviar Y el atronar del océano Y de la tempestad Del barco trépida O Dios Y se hunde El escarabajo de oro Hola, hola Este hombre baila Como un loco Lo ha picado La tarántula Todo al revés Lo ha picado La tarántula Este hombre baila Como un loco Hola, hola Hace muchos años Entamblé en íntima amistad Con un caballero Llamado William LeGrand Descendía de una antigua Familia protestante Y un tiempo Había disfrutado De gran fortuna Hasta que una serie De desgracias Lo dedujeron a la pobreza Para evitar el bochorno Que sigue a tales desastres Abandonó Nueva Orleans La ciudad de sus abuelos Y se instaló En la isla de Sullivan Cerca de Charleston En Carolina del Sur Esta isla Es muy curiosa La forma casi por completo La arena del mar Y tiene unas tres millas de largo La forma casi por completo La arena del mar Y tiene unas tres millas de largo Su ancho no excede En ningún punto Un cuarto de milla Se encuentra separada De tierra firme Por un arroyo Apenas perceptible Que se insinúa En una desolada zona De juncos Y limo Residencia favorita De las fojas Como cabe suponer La vegetación es escasa O alcanza muy poca altura No se ven árboles Grandes o pequeños Hacia el extremo occidental Donde si hay El fuerte de Moltir Se alzan Algunas miserables Construcciones Habitadas en verano Por los que oyen Del polvo Y la fiebre De Charleston Puede advertirse La presencia Del erizado palmito Pero a excepción De la punta oeste Y una franja De playa blanca Y dura En la costa La isla entera Se halla cubierta Por una densa maleza De arayán Planta que tanto Aprecian los horticultores De Gran Bretaña Este albursto Alcanza con frecuente 15 o 20 pies De altura Y forma Un soto Casi impenetrable Impenetrable A la vez que impregna El aire Con su fragancia En las más hondas Profundidades De este soto No lejos De la extremidad oriental Y más alejada De la isla Le Gran Había construido Una pequeña choza En la cual vivía Y fue ahí donde Por mera coincidencia Trabalé relación con él Pronto llegaríamos A intimar Pues la manera de ser De aquel exiliado Inspiraba interés Y estima Descubrí que poseía Una excelente dedicación Educación Y una inteligencia Fuera de lo común Pero que lo dominaba La misantropía Y estaba sujeto A lamentables Alternativas de entusiasmo Y melancolía Era dueño De muchos libros Aunque raras veces Los leía Sus principales diversiones Consistían en la caza Y la pesca O en errar por la playa Y los sotos de Arayán Buscando conchas O ejemplares Etimológicos Entomológicos Su colección Estos últimos Los hubiera suscitado En la envidia De un Somerdam Por lo regular Lo acompañaba En sus excursiones Un viejo negro Llamado Júpiter Quien había sido liberado Por la familia Legrand Antes de que empezaran Sus reveses Pero que se negó A pesar de amenazas Y promesas Abandonar Lo que consideraba Su deber Es decir Cuidar celosamente De su joven Massa Will Y no es difícil Que los parientes De Legrand Considerando a este Un tanto desequilibrado Hubieran hecho Lo necesario Para fomentar Esta obstinación En Júpiter A fin de asegurar La vigilancia Y el cuidado De aquel herrabundo En la latitud De la isla de Sullivan Los inviernos Son rara vez crudos Y se considera Que encender fuego En otoño Es todo un acontecimiento Hacia mediados de octubre De 1800 Hubo sin embargo Un día notablemente fresco Poco antes de ponerse el sol Me abrí paso Por los sotos Hasta llegar A la choza De mi amigo A quien había visitado Desde hacía varias semanas En aquel entonces Vivía yo en Charleston Situado a nueve millas De la isla Y las facilidades De transporte Eran mucho menores Que las actuales Al llegar a la cabaña Golpeé la puerta Según mi costumbre Y como no obtuviera respuesta Busqué la llave Donde sabía Que estaba escondida Abrí la puerta Y entré Un magnífico fuego Ardí en el hogar Era aquella Una novedad Y no desagradable Por cierto Me quité el abrigo Me instalé en un sillón Cerca de los chispeantes troncos Y esperé pacientemente El regreso de mis huéspedes Poco después de anochecido Llegaron a la choza Y me saludaron Con gran cordialidad Sorriendo de oreja a oreja Júpiter se afanó En preparar algunas flojas Fojas para la cena Legrán Se hallaba En uno de sus accesos ¿Qué otro nombre Podía darles? De entusiasmo Había encontrado A un bíbalo desconocido Que constituía Un nuevo género Y lo que es más Había perseguido Y casado Con ayuda de Júpiter Un escarabeus Que en su opinión No era todavía Conocido Y sobre el cual Deseaba conocer Mi punto de vista La mañana siguiente ¿Y por qué no Esta noche misma? Pregunté Frotándome las manos Ante las llamas Mientras mentalmente Enviaba al demonio A la intera tribu De los escarabei Ah, si hubiera sabido Que usted estaba aquí Dijo Legrán Pero hemos pasado Un tiempo sin vernos ¿Cómo podía adivinar Que vendría a visitarme Justamente esta noche? Mientras volví a casa Me encontré Con el teniente G Del fuerte Y cometí la tontería De prestarle el escarabajo De manera que Hasta mañana Por la mañana No podrá usted verlo Quédese a pasar la noche Júp Ir a buscarlo Al amanecer Es la cosa más encantadora De la creación ¿Qué? ¿El amanecer? No, hombre, no Me refiero al escarabajo Su color es de oro brillante Y tiene tamaño De una gran nuez de nogal Con dos manchas De negro azabacha En un extremo del dorso Y otras dos Algo más grandes En el otro La setanae son No tiene nada de estaño Más a Will Interrumpió Júpiter Ya le dije mil veces Que ese bicho es de oro Todo de oro Cada pedazo de oro Afuera y adentro Menos las alas Nunca veo un bicho Más pesado en mi vida Supongamos que sea así Júp Repicó Legrán Con mayor vivacidad De la que merecía la cosa ¿Es esa una razón Para que dejes quemarse las aves? El color Agregó Volviéndose a mí Sería suficiente Para que la opinión de Júpiter No apareciera descabellada Nunca se ha visto Un brillo metálico Semejante al que eviten Los elitros Pero ya juzgará Usted mismo mañana Por el momento Trataré de darle Una idea de su forma Mientras decía esto Fue a sentarse En una mesita Donde había pluma Y tinta Pero no papel Busco en un cajón Sin encontrarlo No importa Dijo al fin Esto servirá Y extrajo Del bocillo Del chaleco Un pedazo De lo cual Un pedazo De lo que me parecía Un pergamino Sumamente sucio Sobre el cual Procedió a trazar Un trozo Croquis a pluma Mientras tanto Yo seguía Me siento De verdad Y me quedé Un poco asombrado De lo que Mi amigo Acababa de diseñar Vaya Vaya Dije Luego de examinarlo Unos minutos Debo reconocer Que el escarabajo Realmente extraño Jamás vi nada Parecido a este animal Como no sea Una calavera A la cual se asemeja Jamás Que a cualquier otra cosa Una calavera Repite Le Grand Oh sí En fin Me ayuda de que El dibujo Puede tener Algún parecido con ella Las dos manchas Negras superiores Dan la impresión De ojos No es verdad Y las más grandes De la parte inferior Forman como una boca Sin contar Que la forma general Es ovalada Puede ser Dije Pero temo Que usted No sea artista Le Grand Tendré que esperar A ver personalmente El escarabajo Para darme una idea De su aspecto Tal vez Replicó él En un tanto picado Dibujo pasablemente O por lo menos Debía ser así Ya que tuve buenos maestros Y me jacto De no ser un estúpido Pero en este caso Querido amigo Está usted bromeando Declaré Esto representa Bastante bien Un cráneo Y hasta me atrevería A decir Que es un excelente Cráneo Conforme a las nociones Vulgares Sobre esta región Anatómica Y su escarabajo Le parece Ha de ser El escarabajo Más raro Del mundo Incluso Podríamos dar origen A una pequeña superstición Llena de atractivo Aprovechando el parecido Me imagino Que usted Denominará Su insecto Como Scarabeus Caputo Aminis O algo parecido No faltan Nombres semejantes En la historia natural Pero donde están Las antenas De las que ha hablado Usted Las antenas Exclamó Legrán Que parecía Inexplicablemente Acalorado No puede ser Que no distinga Las antenas Las dibujé Con tanta claridad Como puede ver Como puede verlas En el insecto mismo Y supongo Que con eso basta Muy bien Muy bien Repuse Admitamos que es así Lo haya hecho Pero de todos modos No las veo Y le tendí el papel Sin más comentarios Para no exaltarlo Me sentí sorprendido Por el giro Que había tomado Nuestro diálogo Y el mal humor Del gran Me dejaba perplejo En cuanto al croquis Del insecto Estaba bien seguro De que no tenía antenas Y que el conjunto Mostraba marcadísima semejanza Con la forma general De una calavera Legrán tomó el papel Con aire sumamente malhumorado Y se disponía A estrojarlo Sin duda Con intención De arrojarlo al suelo Cuando una geada Caso era el dibujo Pareció reclamar Intensamente su atención Su rostro Se puso muy rojo Para pasar un momento Más tarde A una extrema pálidez Sin moverse Donde estaba sentado Siguió escrutando Tentamente el dibujo Durante algunos segundos Al fin se levantó Y tomando una mojía De la mesa Se fue a sentarse En un cofre situado En el rincón Más alejado del cuarto Ahí volvió a examinar Ansiosamente el papel Dándole vueltas En todas direcciones No dijo nada Empero Y su conducta Me dejó estupefacto Aunque juzgué prudente No acrecentar su mal humor Con algún comentario Poco después Extrajo su cartera Del bolsillo de la chaqueta Guardó cuidadosamente El papel Y metió todo En un pupitre Que cerró con llave Su actitud Se había segregado Serenado Pero sin que le quedara Nada de su primitivo entusiasmo Parecía con todo Más absorto Que enfurruñado A medida que transcurría La velada Se fue perdiendo Más y más En su ensoñación Sin que nada De lo que dije Lo arrancara de ella Era mi intención Pasar la noche En la cabaña Más al ver el estado De ánimo De mi huésped Juzgué preferible Marchando Ligrán no trató De retenerme Pero al despedirse De mí Me estrechó la mano Con una cordialidad Aún más viva Que de costumbre Había transcurrido Un mes Sin que en ese intervalo Volviera a ver a Ligrán Cuando su sirviente Júpiter Se presentó El charleston Para hablar conmigo Jamás había visto Al viejo Y excelente negro Tan desanimado Y temí que mi amigo Hubiese sido víctima De alguna desgracia Pues bien Hope Le dice ¿Qué ocurre? ¿Cómo está tu amo? A decir verdad Masa Mi amo No está también Como debería de estar ¿De veras? Cuanto lo siento ¿Y de qué se queja? Ah Esa es la cosa No se queja de nada Pero está muy enfermo Muy enfermo Júpiter ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? ¿Está en cama? No No está No está en ninguna parte Eso es lo que me da mal espina Masa Estoy muy muy inquieto Por el pobre Masa Will Júpiter Quisiera entender Lo que me estás contando Dices que tu amo Está enfermo No te ha confiado Que es lo que tiene Oh Masa Es inútil romperse la cabeza Masa Will No dice lo que le pasa Pero entonces ¿Por qué anda así De un lado a otro Con la cabeza baja Y los hombros levantados Y blanco Como las plumas De un ganso? ¿Y por qué está siempre Haciendo números Y más números Y ¿Qué números Que hace Júpiter? Números Masa Números Y figuras En una pizarra Las figuras más raras Que he visto Estoy empezando a asustarme No le puedo sacar Los ojos de encima Ni un minuto Pero lo mismo pasó El otro día Se me escapó Antes de la salida del sol Y se la pasó afuera El día entero Y había cortado Un buen garrote Para darle una paliza A la vuelta Pero no tuve coraje De hacerlo Cuando lo vi volver Tiene un aire tan triste Eh, ¿cómo? Ah, sí Mira, Júpiter Creo que no debes mostrarte Demasiado severo Con el pobre muchacho No lo azotes Porque no podría soportarlo Pero dime ¿No tienes idea De lo que le ha producido Esta enfermedad O más bien Este cambio de conducta? ¿Ocurrió algo desagradable Después de mi visita? No, Masa No pasó nada desagradable Desde entonces Me temo que esto pasó antes El mismo día Que estuve usted allá ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Masa, me refiero al bicho Nada más que eso ¿El bicho? Sí, Masa Estoy seguro Que el bicho de oro Ha debido picar a Masa Will en la cabeza ¿Y qué razones encuentras Júpiter Para semejante superstición? Tiene bastantes pinzas Para eso, Masa Y también Boca Nunca en mi vida Había un bicho más endiablado Pateaba y mordía Todo lo que encontraba cerca Masa Will Lo atolabó primero Pero tuvo que soltarlo enseguida Seguramente fue en ese momento Cuando lo picó Tampoco me gustaba La boca de ese bicho Y por nada Quería agarrarlo con los dedos Por eso lo envolví Con un papel que encontré Y además Le puse un pedacito De papel en la boca Así es Y piensas que realmente Que tu amo Fue mordido por el escarabajo Y eso lo tiene enfermo Yo no pienso nada Masa Yo sé Porque sueña tanto con oro Si no es por la picadora Del bicho de oro Yo he oído hablar De esos bichos Antes de ahora Pero como sabes Que sueña con oro Que como sé Masa Pues porque habla en sus sueños Por eso sé En fin Puede que tenga razón Pero a que afortunada circunstancia Debo el honor de tu visita Como Masa ¿Me traes algún mensaje Del señor Legrand? No Masa Traigo esta carta Dijo Júpiter Alcánzame una nota Que decía Querido ¿Por qué hace tanto tiempo Que no lo veo? ¿Por qué hace tanto tiempo Que no lo veo? Supongo que no habrá cometido La tontería de ofenderse Con alguna pequeña brusquería De mi parte Pero no Es demasiado improbable Desde la última vez Que nos hemos visto He tenido sobrados Motivos de inquietud Hay algo que quiero decirle Pero no sé cómo Ni siquiera estoy seguro De si debo decírselo En los últimos días No me he sentido bien Y el bono de Júp Me fastidia Hasta más no poder Con sus bien intencionadas Atenciones Querrá usted creerlo El otro día Preparó un garrote Para castigarme Por habermele escapado Y pasado el día Solo en las colinas De tierra firme Estoy más que convencido Que solamente Mi rostro demacrado Me salvó de una paliza No he agregado Nada nuevo A mi colección Desde nuestro último encuentro Si no le ocasiona Demasiados inconvenientes Le ruego que venga Con Júpiter Por favor venga Quiero verlo Esta noche Por un asunto importante Le hace gouro Que esto es De la más alta importancia Con todo afecto William Legrand Había algo Había algo en el tono De la carta Que me llenó De inquietud Su estilo Difería por completo Del de Legrand ¿Qué estaría soñando? ¿Qué nueva excentricidad Se había poseído De su excitable cerebro? ¿Qué asunto De la más alta importancia Podría tener entre manos? Las noticias De que él me daba Que él Que de él me daba Júpiter No auguraba nada bueno Temí que el continuo peso Del infortunio Hubiera terminado Por desequilibrar Del todo La razón de mi amigo Por eso Sin segundo de vacilación Me preparé Para acompañar al negro Llegados al muelle Observé que en el fondo Del bote Donde embarcaríamos Había una guadaña Y tres palas Todas de ellas nuevas ¿Qué significa esto? Pregunté Eso más Es una guadaña Y tres palas Evidentemente ¿Pero qué hacen aquí? Son la guadaña Y las palas Que Massa William Me hizo comprar en la ciudad Y maldito Si no han costado Una cantidad de dinero Pero dime En nombre de todos los misterios ¿Qué es lo que vas a hacer Tú Massa William Con guadañas y palas? No me pregunte Lo que no sé Massa Pero que el diablo Me lleve Si Massa William Sabe más que yo Todo esto es Por culpa del bicho Comprendiendo Que no lograría Ninguna explicación De Júpiter Cuyo pensamiento Parecía absorbido Por el bicho Saltea al bote Y cera vela Aprovechando una brisa Favorable Pronto llegamos A la pequeña caleta Situada al norte Del fuerte Moultrie Y una caminata De dos millas Nos dejó en la cabaña Serían aproximadamente Las tres de la tarde Cuando llegamos De gran Nos había estado esperando Con ansioso expectativo Estrechó mi mano Con un expresment nervioso Que me alamó Y me hizo temer Todavía más De lo que venía sospechando Mi amigo estaba pálido Hasta parecer un espectro Y sus profundos ojos Brillaban con un resplantor anormal Después de indagar Acerca de su salud Y sin saber qué decir Le pregunté si el teniente G Le había devuelto el escarabajo Oh sí Me respondió Ruborizándose violentamente Lo recuperé en la mañana siguiente Nada podría separarme De ese escarabajo ¿Sabe usted que Júpiter Tenía razón acerca de él? ¿En qué sentido? Pregunté con un penoso presentimiento Al suponer que era un escarabajo de oro Verdadero Dijo estas palabras Con profunda seriedad Cosa que me apenó Indescriptiblemente Indeciblemente Este insecto está destinado A ser mi fortuna Continuó mi amigo Con una sonrisa triunfante Y devolverme Las posesiones de mi familia Lo extraña Entonces que lo considere Tan valioso Puesto que la fortuna Ha decidido concedérmelo No me queda más Que usarlo adecuadamente Y así Llegaré hasta el oro Del cual es el índice Júpiter Tráeme el escarabajo ¿Qué? ¿El bicho masá? Prefiero no tener nada que ver Con ese bicho O le pido que vaya a buscarlo Usted mismo Legrán se levantó Con aire grave Y me trajo el insecto Que se lleva depositado En una caja de cristal Era un hermoso escarabeus Desconocido por los naturalistas De aquella época Y sumamente precioso Desde un punto de vista científico Era una extremidad del dorso Tenía dos manchas negras Redondas Y una mancha larga En el otro extremo Poseía Elitros extremadamente duros Y relucientes Con toda la apariencia Del oro gruñido El peso del insecto Era realmente notable Por lo cual Todo bien considerado No podía reprochar Júpiter su opinión Al respecto Pero que legrán Compartir ese parecer Era más de lo que Alcanzaba a explicarme Lo he mandado a llamar Me dijo con todo Con tono Grandilocuente Y apenas Hube terminado De examinar El insecto Para gozar De su consejo Y su ayuda En el cumplimiento De las decisiones Del destino Y del escarabajo Mi querido Legrán Exclamé interrumpiéndolo Evidentemente Usted no está bien Y sería mejor Que tomar algunas Vercasiones Le ruego que se acueste Mientras yo me quedo Acompañándolo unos días Hasta su completa Mejoría Está febreado Y tomame el pulso Me dijo Así lo hice Y a decir verdad No advertida Me dio la menor Indicación de fiebre Es posible estar enfermo Y no tener fiebre Insistí Permítame por esta vez Ser su médico Ante todo Vaya a acostarse Y luego Se equivoca usted Dijo Legrán Me siento tan bien Como es posible Estarlo con la excitación Que me domina Si realmente desea mi bien Le pide Me ayuda a terminar con ella Y como es posible Muy sencillamente Júpiter y yo Partimos en una expedición A las colinas En tierra firme Y nos hace falta La ayuda de una persona En quien podamos confiar Usted es esa persona Triunfemos o no La excitación Que ahora me domina Cesará igualmente Perdón Tengo el mayor deseo De serle útil Repuse Pero quiero usted Dar a entender Que este infernal escarabajo Se relaciona con nuestra expedición A las colinas Por supuesto Entonces Legrán No tomaré parte En esta tan absurda empresa Lo siento Lo siento muchicho Pero tendremos que arreglárnosla solos Solos Ah Seguramente este hombre Se ha vuelto loco ¿Cuánto tiempo durará su ausencia? Probablemente toda la noche Saldremos enseguida Y pase lo que pase Estaremos vuelta A la salida del sol Me promete usted Por su honor Que una vez acabado Este capricho suyo Y liquidado el asunto Del secto Santo Dios Volverá a casa Y seguirá el pie de la letra Mis prescripciones Y las de su médico Sí, lo prometo Bodaña Y las palas Insistió en acarrear con todo Creo Que más por miedo Que de alguno de esos implementos Quedar en mano de su amo Que por exceso de complacencia Estaba muy mal demorado Y maldito bicho Fueron las únicas palabras Que brotaron de sus labios Durante todo el viaje Por mi parte Me habían confiado Un par de linternas sordas Mientras Legrand Se contentaba Con el escarabajo Que había atado Al extremo de un nilo Y se girara a su alrededor Mientras andaba con aire De prestidigitador Cuando reparé esta última Y clara prueba De la demencia De mi amigo Apenas pude contener Las lágrimas Me pareció Sin embargo Preferible Seguirle la corriente Al menos por el momento Hasta que pudiese Adoptar las medidas Más enérgicas Como garantías De buen resultado Inútilmente Traté de sondearlo Sobre los propósitos De la exposición De la expedición Una vez que hubo logrado Convencerme De que lo acompañara No parecía dispuesto A mantener conversación Sobre ningún tema a menudo Y a todas mis preguntas Respondía invariablemente Ya veremos Por medio de un esquife Cruzamos el arroyo De la punta de la isla Y remontando Las onduladas colinas De la orilla opuesta Nos encaminamos Hacia el noreste Atravesando una región Tan salvaje Como desolada Donde era imposible Descubrir la menor huella De pie humano Legrán rompía con la marcha Con gran decisión Deteniéndose aquí Y allá Para consultar Ciertas indicaciones En el terreno Que supuse Había hecho el mismo En una ocasión En una ocasión anterior De esa manera Avanzamos durante Unas dos horas Y el sol Se ponía cuando Entramos en una sola De muchísimo más De lo solada De lo que habíamos visto Hasta entonces Era una especie De meseta Cerca de la cima De un monte Casi inaccesible Cuyas laderas Aparecían densamente Arboladas Y sembradas De enormes Peñascos Que daban la impresión De estar sueltos En el suelo De los que sólo El soporte De los troncos Impedía rodar A los valles inferiores Profundos Precipicios En distintas direcciones Que daban aquel escenario Un aire aún más grande De solemnidad La plataforma natural A la que debíamos trepado Estaba cubierta De espesas Zarsas A través de las cuales Hubiera sido imposible Pasar de no tener Con nosotros Las guardañas Bajo las órdenes De su homa De su amo Júpiter empezó A abrir un camino En dirección A un gigantesco tuliper Que se alzaba ahí En unión De unos ocho O diez robles Sobrepasándolos a todos Como si hubiera Sobrepasado Cualquier otro árbol Por la belleza De su follaje Su forma La enorme extensión De las ramas Y su majestuosa apariencia Una vez llegados Al pie del tulipero Legrand se volvió a Júpiter Y le preguntó Si se animaba A trepar a la copa El árbol en viejo Se quedó un tanto aturdido Y no contestó Al principio Se acercó por fin Al enorme árbol Dio lentamente la vuelta Examinándolo minuciosamente Terminando el escrutinio Se terminó a decir Simaja Júpiter puede treparse A cualquier árbol del mundo Júpiter me cae bien Fíjate Pues arriba entonces Y lo antes posible Porque está oscureciendo Y pronto no veremos nada ¿Cuánto tengo que subir Masá? Inquirió Júpiter Empieza por el tronco Y te diré Que camino tienes que tomar Espera un momento Llévate el escarabajo contigo El bicho Masawil El viso de oro Grito el negro Que trepe con él Maldito si lo hago Si tienes miedo Júpiter Un negro tan grande Y fuerte como tú De llevar a la mano Un pequeño escarabajo Muerto E inofensivo Mira si puedes tenerlo De la punta del hilo De todas maneras Si no subes con él Me veré en una forma u otra Me veré en la necesidad De romperte la cabeza Con esta pala ¿Por qué se pone así Masá? Se quesó Júpiter Evidentemente avergonzado Y dispuesto a someterse Siempre anda buscando camorras O por lo mejor en negro Simplemente blomeaba ¿Yo? Tener miedo del bicho ¿Qué me importa a mí el bicho? Tomando con todo cuidado El extremo del hilo Para mantener al insecto Lo más alejado posible De su persona Se dispuso a trepar del árbol El tulípero Lilioderum tulipi Piferum El más magnífico De los árboles americanos Tiene cuando es joven Un tronco particularmente liso Que con frecuencia Se alza a gran altura Sin alguna rama lateral Pero al envejecer La corteza se vuelve irregular Y nudosa A la vez Que surgen en el tronco Diversas ramas cortas Por eso en el presente caso La dificultad de trepar Era más aparente que real Abrazando como mejor podía Con brazos y rodillas El enorme cilindro Buscando con las manos Algunas salientes Apoyando en otras Sus pies descalzos Júpiter logró encaramarse Por fin hasta la primera Bifurcación Después de estar a punto De caerse una o dos veces Pareció considerar Que su tarea terminaba ahí En realidad El peligro mayor De la empresa había pasado Aunque el peligro Se hallaba unos sesenta O sesenta pies de altura Setenta pies de altura ¿Por dónde tengo que ir ahora Más a Will? Preguntó Júpiter Sigue la rama más gruesa La de este lado Indicó Legrand El negro lo obedeció prontamente Y al parecer Con poco trabajo Trepó cada vez más alto Hasta que dejamos de ver Su figura rampante Entre el denso follaje Que le envolvía Pero su voz no tarda En llegarnos desde lo alto ¿Cuánto más tengo que subir? ¿A qué altura estás? Preguntó Legrand Tan alto, tan alto Que puedo ver el cielo Entre las hojas del árbol No te preocupes del cielo Pero escucha bien Lo que te digo Mira hacia abajo Y cuenta las ramas Que hay debajo de ti De este lado ¿Cuántas ramas pasaste? Una Dos Tres Cuatro Cinco Pasé cinco grandes Ramas masa De este lado Entonces sube una más Pocos minutos más tarde Oímos otra vez La voz de Júpiter Anunciando que había llegado A la séptima rama Ahora escucha a Júp Gritó Legrand Evidentemente muy excitado Quiero que avances Lo más que puedas Por esa rama Si ves algo raro Avísame A esa altura Las pocas dudas Que todavía podía tener Sobre la demencia De mi propio amigo Legrand Se habían disipado No que haya otro remedio Que declararlo insano Y empecé a preocuparme Seriamente sobre la forma De robarlo a casa Mientras reflexionada Se escuchó nuevamente La voz de Júpiter Tengo mucho miedo De seguir por esa rama Es una rama muerta Masa Dijiste que es una rama Muerta Júpiter Gritó Legrand Con voz temblorosa Si Masa Muerta Y bien muerta Terminada para siempre La pobre En nombre del cielo ¿Qué voy a hacer? Exclamó Legrand Sumido en la más Grande desesperación ¿Qué va a hacer? Dije aprovechando La posibilidad De intercalar una frase Puedes volver a casa Y acostarse Vamos ahora mismo Se está haciendo tarde Y además No se olvide de su promesa Júpiter Gritó él Sin prestarme La mejor atención ¿Me oyes? Si Masa Will Lo obro bien Puebla la madera Con tu cuchillo Y fíjate Si está muy podrida Está podrida Masa Will Eso estoy seguro Repuso el negro Después de un momento Pero no tan podrida Que no puedo aventurarme Un poquitín más Por las ramas Y voy solo Si vas solo Quiero decir Quiero decir El bicho de oro Es un bicho muy pesado Pongamos que lo dejo caer Entonces la rama Aguantará muy bien El paso de un negro solo Maldito bribón Gritó Legrand Que parecía muy aliviado ¿Qué clase de disparate Estás diciendo? Si llegas a soltar Ese escarabajo Te retuerzo El pescueso Júpiter ¿Me escuchaste? Si Masa Lo he escuchado bien No hay que hablar De ese modo Un pobre negro Bueno Escucha Si te aventuras Lo más que puedas Por la rama Y no dejas caer al insecto Tampoco hayas bajado Te regalaré Un dólar de plata Ya estoy andando Masa Will Repercó el negro Con gran puntitud Ya llegué casi a la punta Casi a la punta Olló Legrand ¿Quiere decir que estás En la punta de esa rama? Pronto voy a llegar Masa Oh Dios me proteja ¿Qué es esto que hay en el árbol? Y bien Gritó Legrand En el colmo del júbilo ¿Qué es lo que hay? Es una calavera Alguien dejó su cabeza En el árbol Y los cuervos Se comieron toda la carne Una calavera Dices Perfecto ¿Cómo está sujeta la rama? Voy a ver Masa Pero es muy curioso Si señor Muy curioso Hay un gran clavo En la calavera Que la tiene sujeta al árbol Bueno Júpiter Ahora sé exactamente Lo que voy a decirte ¿Me oyes? Sí Masa Presta atención entonces Primero busca El ojo izquierdo del cráneo Mmm Vaya Esto sí que es curioso ¿No tiene ojo izquierdo? Maldita sea tu estupidez El agujero donde estaba el ojo Escucha ¿Sabes distinguir tu mano derecha De la izquierda? Oh sí Masa Lo sé muy bien La mano izquierda Es la que uso Para le echar la leña Perfecto Ya sé que eres urdo Pues tu ojo izquierdo Está del mismo lado Que tu mano izquierda Supongo que ahora Sabrás encontrar El ojo izquierdo del cráneo O sitio donde estuvo el ojo Ya lo tienes Surgió una larga pausa Tras de la cual Dijo finalmente el negro El ojo izquierdo De la calavera Está del mismo lado Que la mano izquierda De la calavera Pero la calavera No tiene mano izquierda Bueno no importa Ya tengo el ojo izquierdo Aquí está ¿Qué hago ahora? Pasa el escarabajo Por él Y déjalo caer Hasta donde alcance el hilo Pero ten cuidado De no soltar el extremo Ya está Masa Will Es muy fácil Pasar el bicho Por el agujero Míralo como baja Durante ese diálogo No podía verse porción Alguna de Júpiter Pero ahora Al descender El escarabajo Apareció en el extremo Del hilo Y brilló como un globo De oro puro Bajo los últimos rayos Del sol poniente Que todavía alcanzaban A iluminar La eminencia De donde estábamos El escarabajo Colgaba por debajo Del nivel de las ramas Y si Júpiter Lo hubiera soltado Habría caído A nuestros pies Legrand se apoderó A punto de la guadaña Y despegó Un espacio circular De unas tres o cuatro Yartas De diámetro Exactamente debajo Del insecto Hecho esto Ordenó a Júpiter Que soltara el hilo Y que bajara del árbol Clavando con todo cuidado Una estaca en el suelo Exactamente en el lugar Donde había caído El escarabajo Mi amigo extrajo Del bolsillo Una cinta métrica Fijó un extremo La parte del tronco Del árbol Más cercana Del estaca Y se desenrolló Hasta alcanzar Un punto En donde estaba esta Siguió luego Desenrollando la cinta Siguiendo la dirección Ya establecida Por los dos puntos Hasta una distancia De cincuenta pies Mientras el negro Júpiter Limpiaba de zarzas El lugar Con ayuda de la bodaña En el sitio Así alcanzado Le gran Fijó otra cabija Y tomándola Por el centro Trazó un tosco Círculo De unos tres O cuatro Pies de diámetro Empañando una pala Y dándonos las otras Se puso a cavar Con toda la rapidez Posible A decir verdad Jamás he tenido Mucha inclinación Hacia semejante tarea Y en este caso Habré renunciado Con gusto Porque la noche Se acercaba Y la caminata Me había fatigado mucho Pero no había escapatoria Y temí turbar Con mi negativa La serenidad De mi amigo Si hubiera podido Contar con la ayuda De Júpiter No hubiera vacilado En arrastrar Por la fuerza Al lunático Y devolverlo A su casa Pero conocía demasiado bien La manera de ser Del viejo negro Para esperar Que se pusiera a mi lado Bajo cualquiera De las circunstancias En una lucha personal Contra su amo No que había duda Que éste se había dejado Atrapar por una De las innumerables Superstusiones sureñas Acerca de tesoros enterrados Y que su fantasía Se había exacerbado Con el hallazgo Del escarabajo O quizá Por la obstinación De Júpiter Al sostener Que se trataba De un bicho De oro verdadero Una mente Con tendencia A la insanía Está pronta A dejarse arrastrar Por semejantes sugestiones Especialmente Si coinciden Con ideas preconcebidas Me acordé también De la frase Del pobre hombre Acerca de que el insecto Sería El índice De su fortuna Me sentí Profundamente afectado Y perplejo Pero decidí Por fin Tomar las cosas La mejor posible Acabar con mi mejor voluntad Y convencer Lo antes posible Al visionario Por comprobación ocular Que la falacia De la falacia De sus ensueños Una vez encendidas Las linternas Nos pusimos a trabajar Con un tesón Digno de motivo Más racional Que a medida Que la luz Caía sobre uno U otro No podía dejar De pensar Que el pintoresco Grupo que formábamos Y en cuán extrañas Y sospechosas Habrían parecido Nuestras actividades A cualquier intruso Que pasara Por casualidad Cerca de ahí Durante dos horas Cabábamos de firme No hablábamos Gran cosa Y nuestra mayor Pacupación Eran los ladridos Del perro Que se mostraba Sumamente Interesado Por nuestro trabajo A la larga Se volvió Tan fastidioso Que temimos Diera la alarma A quienes vagaran Por las inmediaciones Aunque en realidad Era el gran Quien se inquietaba más Pues yo me hubiera Sentido bien contento De cualquier interrupción Que me ayudara A hacer volver A mi amigo a su casa Júpiter se encargó Finalmente De acallar el estrépito Saliendo del pozo Con aire de grande Desilusión Convirtió en voz Altos tirantes Y luego de cerrar Así la boca del animal Volvió con una gran Grave sonrisa A su trabajo Terminadas las dos horas Estábamos ya A una profundidad De cinco pies Sin que apareciera La menor señal La menor señal Del tesoro Siguió un momento De descanso Y comencé a esperar Que la farsa Terminara ahí Legrand sin embargo Aunque evidentemente Desconcertado Se secó la frente Con aire pensativo Y renovó el trabajo Había pues excavado Por completo El círculo De cuatro pies De diámetro Ampliamos un poco Más el límite Y andamos otros dos pies Nada apareció El buscador El buscador de oro Que me inspiraba La más sincera lástima Saltó finalmente Del pozo Con la más amarga decepción Impresa de cada uno De sus rasgos Y comenzó con lentitud A ponerse la chaqueta Que se había quitado Al iniciar su labor Yo no hice La menor observación Una señal de su amo Júpiter recogió Los utensilios Hecho esto Y luego de quitar El bozal al perro Iniciamos en profundo silencio El regreso a casa Habríamos caminado Apenas unos doce pasos Cuando logran Soltó un juramento Corrió hacia Júpiter Y lo sujetó Con el cuello El estupefacto negro Abrió enormemente Los ojos y la boca Soltó las palas Y se puso de rodillas ¡Tunante! Gritó Legranda Haciendo librar La palabra Entre sus dientes Negro infernal Maldito pícaro ¡Háblate! Digo Contéstame ahora mismo Y no vayas a saltar Un embuste ¿Cuál es tu ojo izquierdo? ¡Oh Dios! Masa Will ¿Acaso no es este Mi ojo izquierdo? Clamó el caterrado Júpiter Tapándose con la mano El ojo derecho Y manteniendo la Icon Con desesperada obstinación Como si te temiera Que su amo Fuera a arrancárselo ¡El imaginé! ¡Pero claro! ¡Hurra! Vociferó Legrand Soltando al negro Y ejecutando una serie De cabriolas y saltos Con no poco asombro De su criado Que ya de pie Nos miraba una y otra vez Alternativamente ¡Vamos! ¡Volvamos allá! Dijo Legrand La casa no ha terminado Y se encaminó resueltamente En dirección al tulípero ¡Júpiter ven aquí! Ordenó Cuando llegamos al pie del árbol ¡Dime! Estaba el cráneo clavado En la rama Con la cara para afuera O con la cara para adentro Con la cara para afuera Masá Para que los cuervos Pudieran llegarle a los ojos Sin ningún trabajo Muy bien Y fue por este ojo O por este otro Que dejaste pasar el escarabajo Insistió Legrand Tocando tentativamente Los ojos de Júpiter Por este Masá Por el izquierdo Como usted me mandó Y de nuevo el negro Se tocaba el ojo derecho Bueno Basta con eso Hay que recomenzar Y mi amigo En cuya locura yo veía ahora O me imaginaba Que veía ciertos indicios de método Le tiró la estaca Que señalaba el lugar Donde había caído el escarabajo Y la fijó unas 3 pulgadas Hacia el oeste De su anterior posición Colocando la cinta métrica Como antes A partir del punto Más próximo Del tronco del árbol Hasta la estaca Continuó la línea Hasta una distancia De 50 pies Señalando ahí un lugar Que quedaba A varias yardas De distancia Del sitio Donde habíamos estado cavando Legrand Trazó un círculo En torno a este nuevo punto Haciéndolo algo mayor Que el anterior Y otra vez Nos pusimos a trabajar Con las palas Yo estaba terriblemente cansado Pero sin darme cuenta De lo que había alterado El curso de mis pensamientos Dejé de sentir adversión Por la labor que me imponía Inexplicablemente Me sentía lleno de interés De excitación Quiso ver algo En la extravagante conducta De Legrand Algo de premonición O de seguridad Que me impresionaba Cabe tesoneramente Y más de una vez Sorprendí Pensando Con algo que tenía Mucho de esperanza En el tesoro imaginario Cuya visión Había enloquecido A mi infortunato compañero En el momento En el que esas fantasías Me dominaban Con mayor violencia Y cuando llevábamos Más de una hora Trabajando Los violentos ladridos Del perro Volvieron a interrumpirlos La primera vez Su conducta Había nacido De un caprichoso Deseo de jugar Pero ahora Avertimos en esos ladridos Un tono de profunda inquietud Cuando Júpiter Trató de embosarlo Nuevamente Opuso una fusoriosa resistencia Y saltando al agujero Cabó frenéticamente A la tierra Con sus patas Segundos más tarde Ponían descubierto Una masa de huesos humanos Que formaban Dos esqueletos completos Entre los cuales Se advertían Varios botones metálicos Y aparentes restos De lana podrida Uno o dos golpes De pala Sacaron a la superficie Un ancho cuchillo español Seguimos cavando Y descubrimos Tres o cuatro monedas De oro Y plata A la vista De estas últimas La alegría de Júpiter Pudo apenas comprenderse Pero el rostro De su amo expresó La más profunda decepción Nos pidió sin embargo Que siguiéramos cavando Y apenas había pronunciado Las palabras Cuando tropecé Y caíase adelante Enganchada a la punta De mi bota En un gran anillo de hierro Que yacía Semeinterrado En la tierra removida Renovamos el trabajo Por bandas remachadas De hierro Forjado Que hacían una especie De enrejado Sobre todo el cofre A cada lado Cerca de la parte superior Se veían tres anillos De hierro Seis en total Mediante los cuales El cofre Podía ser cómodamente Transportado Por otros tantos hombres Nuestros esfuerzos combinados Solamente sirvieron Para mover con ligereza El corfre De su lecho de hierro Inmediatamente comprendimos La imposibilidad De mover Semejante peso Por fortuna La tapa no estaba sujeta Más que por dos pasadores Los corrimos temblando Jadeando de ansiedad Un instante más tarde Brillaba ante nosotros Un tesoro De incalculable valor Los rayos de la linterna Cayeron sobre él Haciendo brotar De un confuso Motón de oro Y plata Fulgores Y reflejos Que literalmente Nos cegaron No pretenderé describir Los sentimientos Que me dominaron Al contemplar aquello La estupefacción Claro está Pero dominaba Legrand parece agotado Por la excitación Y solo habló Unas pocas palabras Durante algunos minutos El rostro de Júpiter Se puso todo pálido Que la naturaleza Permite la cara de un negro Todo lo pálido Que la naturaleza Permite la cara de un negro Parecía tónito Fulminado Pero pronto Cayó de rodillas En el pozo Y hundiendo Los desnudos brazos Hasta los codos En el oro Los dejó así Como si estuviera gozando De las delicias De un baño Por fin Con un suspiro Exclamó Como si hablara Consigo mismo Y todo esto Viene del bicho de oro Del prezoso bicho de oro Del pobre bicho de oro Que yo traté Con tanta brutalidad No estás avergonzado De ti mismo Negro Contesta Fue necesario Fue necesario Finalmente Que hiciera notar A amo Y criado La necesidad De transportar El tesoro Ya era tarde Y poco trabajo Tendríamos que hacer Hasta repositarlo Todo en la cabaña Antes del amanecer Resultaba difícil Proceder Decidir el mejor procedimiento Y pasamos largo rato Delibrando Tan confusas eran Nuestras ideas Por fin Retiramos dos tercios Del contenido del cofre Y con gran trabajo Pudimos levantarlo A la superficie Los objetos Que habíamos retirado Fueron depositados Entre las aras Y dejábamos al perro Que los cuidara Con órdenes estrictas De Júpiter De que no se moviera Para nada de lugar Ni abriera la boca Hasta nuestro regreso Llevando el cofre Emprendimos apresuradamente El retorno a casa Llegamos exhaustos Y sanos Y salvos Aunque agotados Una de la mañana Exhaustos como estábamos Era humanamente Imposible proseguir Descansamos pues Hasta las dos Y cenamos Para volver inmediatamente A las colinas Provistos de tres Sólidos sacos Que para fortuna Había en la cabaña Llegamos al pozo Poco antes de las cuatro Dividimos el remanente Del botín entre los tres Y sin tapar el pozo Retornamos a casa Donde arribamos Con nuestras áureas cargas En momentos en que Las primeras luces del alba Comenzaban a asomar en este Sobre las cimas De los árboles Estábamos completamente agotados Pero la intensa excitación Que nos dominaba No nos permitió descansar Luego de un sueño Intranquilo De tres o cuatro horas Nos levantamos Como un acuerdo Para examinar nuestro tesoro El cofre había estado Lleno hasta los bordes Y pasamos todo el día Y gran parte De la noche siguiente Haciendo el inventario De su contenido No había en él La menor señal del orden Las cosas estaban Mezcladas y revueltas Después de separarlas Con cuidado Descubrimos que éramos dueños De una fortuna Aún mayor De lo que habíamos supuesto Nada más que en monedas Su valor existía De los 450 mil dólares Calculando lo mejor posible El valor de las monedas Con arreglo De las tablas de la época No había una sola partícula No había una sola partícula de plata Todo era oro De antigua data Y gran variedad Dinero francés Español y alemán Junto con unas pocas guineas inglesas Y algunas fichas De las cuales Nunca habíamos visto Ningún ejemplar Descubrimos varias monedas Tan grandes como pesadas Pero las inscripciones Eran indescifrables Por el uso No encontramos Monedas americanas Más difícil era calcular El valor de las joyas Los diamantes Algunos de ellos Extraordinariamente grandes Y hermosos Sumaban en total 110 Sin que hubiera Uno solo pequeño 18 rubríes De qué De notable transparencia 310 esmeraldas Todas muy hermosas 21 zafiros Y un ópalo Las piedras habían sido Arrancadas de su montura Y arrojadas al montón Del cofre Encontramos también Las monturas mezcladas Con el resto del oro Parecían haber sido Aplastadas a martillazos A fin de impedir Que se les identificara Aparte de esto Había cantidad de joyas Y objetos de oro macizo Casi 200 anillos y aros Ricas cadenas Unas 30 Si recuerdo bien 83 grandes Y pesados crucifijos 5 incensiarios De gran valor Una prodigiosa copa Para punch Ornamentada con pámpanos Ricamente cincelados Y figuras básicas Dos puños de espada Exquisitamente trabajados Y multitud de objetos Más pequeños Que no recuerdo El peso total De estas joyas Pasaba de 350 libras Y en este cálculo No he contado 197 magníficos relojes De oro De los cuales Tres Valían 500 dólares Cada uno Muchos eran Antiquísimos Y sin valor Como relojes Ya que la máquina Había subido a corrosión Pero todos estaban Ricamente tornados De pedrerías Y tenían estuches De grandísimo valor Aquella noche Calculamos Que el contenido Total del cofre Valió Un millón y medio De dólares Pero cuando más tarde Procedimos a liquidar Los líquidos Y las joyas Guardando unas pocas Para uso personal Descubrimos Que la habíamos estimado Por muy debajo De la realidad Cuando por fin Nuestro inventario Y la intensa exaltación Del momento Disminuyó por tanto Legrán advirtió Que yo me moría De impaciencia Por la solución De tan extraordinario Enigma Y procedió A proporcionarme Todos los detalles Vinculados con el mismo Recordará usted Empezó la noche Que le alcancé El tosco dibujo Que acababa de hacer Del Scarabels También recordará Que me chocó muchísimo Su insistencia En mi diseño Hacia pensar En una calavera La primera vez Que me lo dijo Creí que se estaba burlando Pero luego recordé Las curiosas manchas En el rostro del insecto Reconocí que su observación Tenía algún fundamento No obstante Sus referencias icónicas A mis aptitudes gráficas Me irritaron Ya que se me consideraba Un buen artista Por eso Cuando me devolvió El trozo del pergamino Me dispuse a rogarlo Y tirarlo al fuego ¿Se refiere usted Al trozo del papel? Dije No Se parecía bastante al papel Y por un momento Creí que lo era Pero cuando me puse A dibujar Descubrí que se trataba De un trozo de pergamino Sumamente delgado Recordará usted Que estaba muy sucio Pues bien Iba a estrujarlo Cuando mis ojos Cayeron sobre el croquis Que usted había estado mirando Y puede imaginarse Mi estupefacción Al advertir que Verdaderamente En el lugar Donde ya había trazado El diseño del escarabajo Había una calavera Por un momento Por un momento Me quedé tan sorprendido Que no pude pensar Distintamente Sabía muy bien Que mi dibujo Difería por completo De aquel en sus detalles Aunque en líneas generales Hubiera cierta semejanza Tomando una bujía Me fui al otro extremo Del salón Para estudiar de cerca El pergamino Al volverlo Vi en él Mi croquis Tal como lo había hecho Mi primera idea Fue pensar en lo curioso De aquella similaridad Del diseño En la extraña coincidencia De que sin saber Del otro lado Del pergamino Hubiese un cráneo Exactamente debajo De mi croquis Del escarabajo Y que dicho cráneo Se pareciera tanto En la figura Como en el tamaño Admito que la singularidad De esta coincidencia Me dejó completamente Estupefacto Por un momento Tal es el efecto Usual de las coincidencias La inteligencia Lucha por establecer Una conexión Un enlace de causa Y efecto Y al no conseguirlo Queda momentáneamente Como paralizada Pero Al recobrarme Del estupor Gradualmente Empezó a surgir En mí una noción Que me sorprendió Todavía más Que la coincidencia Comencé a recordar Positiva Y claramente Que en el pergamino No había ningún dibujo Cuando trazara El escarabajo Estaba completamente seguro Porque me acordaba De haberlo vuelto En otro Y otro sentido Buscando parte más limpia Si el cráneo hubiera estado ahí No podía haberseme escapado Indudablemente Estaba en presencia De un misterio Que me resultaba Imposible explicar Pero incluso En aquel momento Me pareció Que en lo más hondo Y secreto De mi inteligencia Se iluminaba algo Así como una luciérnaga mental Una noción De esa verdad Que nuestra aventura De anoche Demostró tan magníficamente Me levanté enseguida Y guardando el pergamino En un lugar seguro Dejé todas las reflexiones Para el momento En el que me quedara solo Una vez hubo marchado Júpiter Y dormía profundamente Me puse a investigar El asunto con mayor método El primer término Consideré la forma En la que el pergamino Había ligado a mis manos El lugar donde encontramos El escarabajo Queda en la costa continente Aproximadamente Una milla al este de la isla Y a poca distancia Del nivel de la marea alta Cuando lo atrapé Me mordió con fuerza Obligándome a soltarlo Júpiter procedió Con su prudencia acostumbrada Miró alrededor En busca de una hoja O de algo Que le permitiera Apoderarse con seguridad Del insecto Que había volado En su dirección Fue entonces Cuando sus ojos Y los míos Cayeron sobre el trozo De pergamino Que en el momento Me pareció papel Aparecía enterrado A medias en la arena Y solo una punta Sobresalía Cerca del lugar Donde lo había encontrado Reparezcan los restos De la quilla De una embarcación Que debió ser Chalupa de un barco Aquellos restos Daban la impresión De hallarse ahí Desde hacía mucho tiempo Porque apenas Podía reconocerse La forma primitiva De las maderas Júpiter Recogió el pergamino Envolvió al escarabajo Y me lo dio Poco más tarde Desandamos el camino Y me encontré Con el teniente G Al mostrarle el insecto Me pidió que se lo prestara Para llevarlo al fuego Fuerte Acepté Y se lo puso En el bolsillo del chaleco Sin el pergamino En que había estado envuelto Y que yo conservaba En la mano Durante la inspección Quizá el teniente temió Que yo cambiara de opinión Y pensó Que era preferible Asegurarse Enseguida Ya sabe usted Cuán entusiasta Es todo lo que se refiere A la historia natural Al mismo tiempo Y sin tener idea De lo que hacía Yo debí guardarme el pergamino En el bolsillo Recordará usted Que cuando me senté En la mesa Con intención De dibujarle El escarabajo No encontré papel Donde suele estar Miré en el cajón Sin verlo Revisé mis bolsillos En busca de alguna vieja carta Cuando mis dedos Tocaron el pergamino Si le doy Todos estos detalles Sobre la forma En que ese papel Llega a mi posición Se debe a que Lo ocurrido Me impresionó Profundamente No de que usted Me tochara de fantasioso Pero había establecido Ya una especie De conexión Dos eslabones De la gran cadena Se juntaban Había un bote En una playa Y no lejos del bote Había un pergamino No un papel Con una calavera pintada Usted me preguntará Cual puede ser la conexión Le contesto Ya que la calavera Es el bien conocido Emblema de los piratas Y en todos los combates Se dice la bandera Del cráneo muerto Dije Que aquel trozo Era de pergamino Y no de papel El pergamino es durable Casi indestructible Las cuestiones De poca importancia Se consignan rara vez En pergamino Ya que no se presta Como el papel Para las finalidades ordinarias De la escritura O el dibujo Esta reflexión Sugeriría Que aquel cráneo Tiene un sentido Y un sentido importante Tampoco dejé De observar el paso De paso La forma del pergamino Aunque algún accidente Había destruido Una de sus puntas Podía verse Que la forma original Era oblonga Justamente el tipo Y la forma adecuados Para consignar Un documento importante Algo que debía De ser cuidadosamente Preservado Y largamente recordado Un momento Interrumpí Dijo usted El dibujar el escarabajo En el cráneo No estaba en el pergamino ¿Cómo puede establecer Entonces una conexión Entre el bote Y el cráneo Pues que este último Debía de ser dibujado Dios sabe cómo Y por quién Después que usted Hubo trazado el diseño Del escarabajo Ah Todo el misterio Está ahí ¿Y eso qué? Por comparación No me costó mucho Resolverlo Mis pasos eran seguros Y no podían llevarme Más que a una solución He aquí por ejemplo Como razoné Al dibujar el escarabajo No había ningún cráneo En el pergamino Al completar mi croquis Se lo pasé a usted Y no dejé de observarlo Cerca Hasta que me lo devolvió Usted por tanto No podía haber dibujado La calavera No había nadie más Capaz de hacerlo Vale decir Que aquel dibujo No nacía de una invención Urbana Y sin embargo Estaba ahí A esta altura De mis reflexiones Traté de recordar Y recordé con toda claridad Los incidentes Acaecidos Durante el periodo En cuestión El tiempo era frío Oh Raro y feliz accidente Y ardía un fuego En el hogar Como mi caminata Me había hecho entrar En el calor Me senté Cerca de la mesa Pero usted Se acercó Su silla A la chimenea Justamente Cuando le alcanzaba El pergamino Y usted se disponía A inspeccionarlo Apareció el lobo Mi terranova Y le saltó a los hombros Usted lo acarició Y lo mantuvo a distancia Con la mano izquierda Mientras la derecha Que sostenía el pergamino Colgaba entre sus rodillas Muy de cerca del fuego En un momento dado Pensé que las llamas Iban a alcanzarlo Y me disponía A prevenírselo Pero antes de que pudiera hablar Retiró usted el pergamino Y se absorbió en su examen Considerando Todos estos detalles No dudé en un instante Que el calor Era la gente Que había hecho surgir En la superficie del pergamino El cráneo que encontré Dibujado en él Bien sabe usted Que siempre han existido Preparaciones químicas Mediante las cuales Se puede escribir Sobre papel O pergamino De modo que los caracteres Resultan invisibles Mientras no se lo someta A acción del fuego Suele emplearse El zafre Disuelto en agua En agua regia Y diluido En cuatro veces Su peso en agua Resulta aquello Una coloración verde El régulo de cobalto Disuelto en esencia De salitre Produce un color rojo Estos colores Desaparecen un tiempo Más o menos largo Después de la escritura Pero vuelven a ser visibles Cuando se los expone Al calor Me puse a examinar Con cuidado el cráneo Sus contornos exteriores Es decir Las líneas más próximas Al borde del pergamino No eran mucho más precisos Que los otros No cabía duda Que la acción del calor Había sido desigual E imperfecta Encendí inmediatamente Un fuego Y sometí Cada porción Del pergamino Al máximo del calor Al principio Lo único que noté Fue que las líneas Más pálidas del dibujo Se reforzaban Pero continuando El experimento Vi aparecer En un rincón opuesto Diagonalmente Aquel donde se encontraba El cráneo El dibujo de algo Que al principio Me pareció una cabra Examinándolo Con más detenimiento Determiné por conocer Que se trataba De un cabarito Vamos, vamos Exclamé Sé muy bien Que no tengo derecho A reírme de usted Ya que en un millón Y medio de dólares Es demasiado dinero Para ninguna broma Sin embargo No iré a usted Agregar un tercer eslabón A su cadena No iré a buscar Una relación especial Entre sus piratas Y una cabra Bien, se sabe Que los piratas No tienen nada que ver Con las cabras Solamente los granjeros Se interesan por ellas Ya le dije Que el dibujo No representaba una cabra Un cabrito entonces Pero es casi la misma cosa Casi Aunque no enteramente Dijo Legrand Quizá haya oído hablar De un Capitán Kit Por mi parte Consideré inmediatamente Que el dibujo Equivalía a una especie De firma jeroglífica O simbólica Si digo firma Es porque su posición En el pergamino Sugería esta idea Del mismo modo El cráneo Colocado en ángulo Diagonalmente opuesto Producía el efecto De un sello De un símbolo Estampado Pero lo que me desconcertó Profundamente Fue la ausencia De toda otra cosa Faltaba el cuerpo De mi imaginado documento El texto mismo Supongo que esperaba usted Descubrir una carta Entre el sello Y la firma Algo así En efecto Debo confesar Que me sentía invadido Por un presentimiento De buena fortuna inminente Apenas si puedo decir por qué Supongo que era un deseo Más que una verdadera seguridad Ah Pero Creara usted Que las tontas palabras De Júpiter Sobre el escarabajo Cuando afirmó Que era de oro verdadero Tuvieron un gran efecto Sobre mi fantasía Y luego La serie de accidentes Y coincidencias Tan extraordinarias Se da usted cuenta De lo accidental Que resulta Que todos esos acontecimientos Tuvieran lugar El único día del año En el que el frío Fue lo bastante intenso Para requerir fuego Y así Aquel fuego O sin la intervención Del perro O el preciso momento En el que se produjo Yo no habría llegado Jamás a ver el cráneo Y no estaría en posesión Del tesoro Prosiga usted Ardo de impaciencia Pues bien No creo que minore Las muchas historias Que se cuentan Y los mil vagos rumores Sobre tesoros enterrados Por Kid y sus compañeros En las costas atlánticas Sin duda Tales rumores Deben de tener algún fundamento Y el hecho De que hayan continuado Tanto tiempo Y en forma ininterrumpida Me llevó a pensar Que el tesoro Se había enterrado Si Kid hubiera escogido Por un tiempo Si Kid hubiera escondido Por un tiempo El fruto de sus pillajes Para recobrarlo más tarde Es difícil Que los rumores Hubieran llegado Hacia nosotros Sin mayores variedades Observará usted Que las historias Que se cuentan Aluden siempre A buscadores de tesoros Y no a que los encuentran Si el pirato Hubiera recobrado Su dinero La cuestión Estaría terminada Se me ocurrió Que algún accidente Digamos La pérdida Del documento Indicador Del sitio exacto Le había impedido Recobrar su tesoro Y que dicho accidente Llegó a conocimiento De sus compañeros Que de otra manera No hubieran oído hablar Jamás de tesoro algún En su afán Por descubrirlo A su turno Sin resultado Aquellos habrían dado Origen a los rumores Que con el tiempo Llegaron a ser generales Y corrientes ¿Ovió usted alguna vez Hablar De que en esta costa Se encontrara algún tesoro Importante? Jamás Y sin embargo Es bien sabido Que Kit Llegó A acumular Inmensas riquezas Considere pues Como cosa segura Que la tierra Guardaba aún su tesoro Y no le sorprenda Si le digo Que tuve la esperanza Por no hablar De certeza De que aquel pergamino Hallado de manera Tan rara Contenía las informaciones Concerientes Al lugar donde Se encontraba El botín Pero ¿Cómo procedió Usted a hacer eso? Volví a acercar El pergamino Al fuego Luego de vivir El calor Pero nada apareció Pensé entonces Que la capa De la suciedad Que lo cubría Era responsable Del flacaso Por lo cual Limpié cuidadosamente El pergamino Con agua caliente Hecho Esto Lo coloqué En el fondo De una olla de estaño Con el cráneo Y hacia abajo Y puse la olla Sobre las brasas De carbón Pocos minutos después Cuando el fondo Suivo recalentado Retiré el pergamino Y para mi inexplicable Jubilo Lo encontré manchado En varias partes Por lo que parecían ser Números trazados En hilera Volví a colocarlo En el fondo De la olla Dejándolo así Un minuto más Cuando lo saqué Presentaba el aspecto Que va usted a ver Después de recalentar El pergamino Le gran melo Lo entregó Para que lo inspeccionara Toscamente trazados En rojo Entre la calavera Y el cabrito Aparecían los siguientes Símbolos Híjole Aquí peleándome Con el zoom Ahora no sé Si lo voy a enfocar Por profundidad de campo Pero ahí está Ya Si me acerco mucho No se ve Estos símbolos Raros Pues bien Declaré Volviendo el pergamino Por mi parte Quedó tan a oscuras Como antes Si todas las joyas De la gloconda Golconda Dependieran De la solución De este enigma Estoy seguro Que no llegaría A conseguirlas Sin embargo Repuso Grant Le puso Le puso La solución No es tan difícil Resultaba Resultaba Absolutamente Indescifrable Sin la clave Y la descifra Usted Muy fácilmente He resuelto Otras que eran Mil veces Más difíciles Las circunstancias En este caso Y en todos Los casos De escritura Secreta La primera cuestión Se refiere al idioma De la cifra Ya que los principios Para lograr la solución Sobre todo En el caso De las cifras Más sencillas Dependen De las características De cada idioma En general No queda otro recurso Que ensayar Basándose En las probabilidades Todos los idiomas Conocidos por el investigador Hasta coincidir Con lo que corresponde Pero en nuestro caso Las dificultades Se veían suprimidas Por la firma El juego de palabras Acerca de Kid Solo tiene valor En inglés De no mediar En consideración Hubiera empezado Mis búsquedas En español Y en francés Considerando Que un secreto De tal naturaleza No podía haber sido Escrito en otros idiomas Tratándose de un pirata De los mares españoles Pero en vista De lo anterior Estimé que el criptograma Estaba trazado en inglés Notará usted Que entre las palabras No hay espacios De no ser así El trabajo Hubiera resultado Comparativamente sencillo Me hubiera bastado Empezar por un cotejo Y un análisis De las palabras Más breves Apenas hallada Una palabra De una sola letra Como ser una I O I Uno Yo Habría considerado Obtenida la solución Pero como no había división Mi primera tarea Consiste en establecer Las letras dominantes Así como las más raras Luego contarlas Preparé la siguiente tabla El signo 8 Aparece 33 veces El punto y coma 26 El número 4 19 Otro símbolo 16 El asterisco 13 El número 5 Aparece 12 veces El 6 11 Y así se va Ahora bien La letra que aparece Con mayor frecuencia En inglés es la E Las restantes letras Se suceden En el siguiente orden A O I D H N R S T U Y C F G L M W B K P Q X Y Z La E predomina De tal manera Que es raro Encontrar una frase De cualquier extensión Donde no figure Como letra dominante Tenemos pues Algo más que una mera Suposición Como base Para comenzar El uso general Que puede darse A esta tabla Resultividente Pero en esta cifra Solo la usaremos En parte Puesto que el signo Predominante Es 8 Empezaremos por suponer Que se trata De la E Del alfabeto natural Para verificar Esta suposición Repararemos en que El 8 Aparece con frecuencia En parejas Ya que la E Se dobla Muchas veces En inglés Vayan como ejemplo Las palabras Meet Fleet Speed Scene Bean Agree Etc Las cuales Escriben con doble E En nuestra cifra Vemos que no aparece Doblada Vemos que no aparece Doblada En nuestra cifra Vemos que no aparece Doblada Menos de 5 veces A pesar de que Se trata de un Criptograma breve Consideremos pues Que el 8 Es la E Ahora bien De todas las palabras inglesas D T H E Es la más usual Fijémonos entonces Si no existen repeticiones De 3 signos Colocados en el mismo orden El último de los cuales Sea 8 Si descubrimos repeticiones De este tipo Lo más probable Es que se presenten La palabra D Basta mirar el pergamino Para reparar En que no hay menos De 7 de estas series Los signos son 48 2.48 Cabe pues suponer que Que el punto y coma Representa la T El 4 la H Y el número 8 la E Confirmamos así El valor de este último signo De tal manera Hemos dado un gran paso adelante Solo hemos determinado Una palabra Pero eso nos permite Fijar algo muy importante Es decir El comienzo Y las terminaciones De varias otras palabras Tenemos por ejemplo La combinación Punto y coma 4 y 8 En su penúltima aparición Casi al final De la cifra Sabemos que el signo Punto y coma Coma Que aparece de inmediato Representa el comienzo De una palabra Y además Conocemos Cinco de los signos Que aparecen después de D Escribamos pues Las equivalencias Que conocemos Dejando un espacio Para lo que ignoramos T E E TH Por lo pronto Podemos afirmar Que la porción TH No constituye una parte De la palabra Que empieza con la primera T Ya que luego de probar Todo el alfabeto Al fin de adaptar una letra Al espacio libre Convenimos En que es imposible Formar una palabra De la cual dicho TH Sea una parte Nos quedamos pues Con T Espacio Doble E Y enseñando otra vez El alfabeto Llegamos a la palabra TRI Árbol Como única posibilidad Ganamos así otra letra La R Presentada por La coma Y dos palabras Juxtapuestas De TRI El árbol Si miramos algo Después de estas palabras Volvemos a encontrar La combinación Punto y coma Cuatro ocho Que empleamos como terminación De lo que puede Inmediatamente Tenemos así De TRI Punto y coma Cuatro tres Cuatro T H E O sustituyendo los signos Por las letras correspondientes Que conocemos De TRI T H E R Más Más Pregunta Número tres H D Si ahora En el lugar de los signos desconocidos Dejamos espacios O puntos suspensivos Leemos De TRI T H E R D Y la palabra True Por A través Se pone manifiesto Se pone manifiesto Por sí mismo Sin embargo Este descubrimiento Nos proporciona Tres nuevas letras O U I G Representadas por Doble más El signo de pregunta Y el número tres Examinando con cuidado El manuscrito Para buscar combinaciones De caracteres Ya conocidos Encontramos Encontramos No lejos Del comienzo La siguiente serie 83 Paréntesis 88 O sea E G R W Que evidentemente Es la conclusión De la palabra Degree Grado Y que nos da Otra letra La D Representada por el signo Lo más Cuatro letras Después de la palabra Degree Vemos la combinación Dos puntos Punto y coma Cuarenta y seis Paréntesis Punto y coma Ocho Ocho Asterisco Traduciendo los caracteres Conocidos Representados por los puntos Desconocidos Tenemos TH Espacio RTE Combinación que sugiere Inmediatamente la palabra Thirteen Trece Y que nos da Dos nuevos caracteres I E N Representados por Seis Y asterisco Observando ahora Al comienzo del criptograma Vemos la combinación Cincuenta y tres Símbolo Más 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 Espacio Más Punto Traducida nos da Cinco Good Lo cual nos asegura De que la palabra De la primera letra es A Y que las dos palabras Primeras palabras Deben leerse a good Un buen Y una buena Y es tiempo Que pongamos nuestra clave En forma De tabla Para evitar confusión Hasta donde la conocemos Es la siguiente Cinco Significa Dos símbolos Cirílicos Significan D Ocho Es la letra E El número tres Es la G El cuatro Es la H El seis Es la I El asterisco Es la N Otro símbolo Cirílico Con un símbolo De admiración Es la O El paréntesis Es la R Punto y coma Es la T Tenemos pues Las equivalencias De las letras Más importantes Y resulta innecesario Dar a usted Más detalles De la solución Creo haberle dicho Lo bastante Para convencerlo De que las cifras De esta clase Son fácilmente Descifrables Y mostrarle algo Del análisis racional Que conduce A este desciframiento Tenga en cuenta Sin embargo Que el ejemplo Ante nosotros Pertenece a una De las formas Más sencillas De la criptografía Solo me resta Proporcionarle La traducción Completa De los signos Del percamino El aquí Un buen vidrio En el hotel Del obispo En la silla Del diablo Cuarenta y un grados Trece minutos Y no Noreste Tronco principal Séptima rama Del lado este Tirar del ojo Izquierdo La cabeza Del muerto Una línea De abeja Del árbol Través Del tiro Cincuenta Piezas Fuera Por lo que veo Exclamé El enigma No parece aclarado En absoluto ¿Qué sentido Puede extraerse De toda esa jerga Sobre la silla Del diablo Cabeza del muerto Y hotel del obispo Admito Repuso Legrán Que el asunto Se presenta Sumamente difícil A primera vista Mis esfuerzos iniciales Constituyeron En dividir la frase Conforme a la división Natural Que debió tener En cuenta El criptógrafo Puntuarla Quiere usted decir Algo así En efecto Pero ¿Cómo es posible? Pensé que el autor De la cifra Había decidido escribir Deliberadamente Las palabras Sin separación A fin de que resultara Más difícil Descifrarlas Ahora bien Al hacer esto Un hombre de inteligencia Rústica Tendrá con toda seguridad A exagerar Es decir Que cuando el curso De su redacción Llegue a un lugar Que requiere una separación O un punto Se apresurará A amontonar los signos Poniéndolos más juntos Que en otras partes Si examina usted De mano escrito Podrá advertir Cinco lugares Donde este amontonamiento Es fácilmente visible Partiendo de esta noción Divide el texto En la siguiente forma Un buen vidrio En el hotel del obispo En la silla del diablo Cuarenta y un grados Trece minutos Norno oeste Tronco principal Séptima rama Al lado oeste Tirar del ojo izquierdo De la cabeza del muerto Una línea de abeja Del árbol A través del tiro Cincuenta pies afuera Incluso esta división Me deja oscuras Confesé También a mí Durante algunos días Dijo el Grand Mientras indagaba Activamente En las vecindades De la isla de Sullivan En busca de algún edificio Conocido como El hotel del obispo Como no obtuviera Informaciones al respecto Me disponía a extender Mi esfera de acción Y a proceder De la manera más sistemática Cuando una mañana Me acordé repentinamente De que este Hotel del obispo Podría referirse A una antigua Y a familia Llamada Bishop Que desde tiempos Inmemoriales Posee una casa solariega A unas cuatro millas De las plantaciones Mis averiguaciones En el norte de la isla Me encaminé hacia allá Para hablar con los negros Más viejos De las plantaciones Por fin Una mujer De mucha edad Me dijo haber oído hablar De un sitio denominado Bishop's Castle Castillo de Bishop Que quería poder guiarme Hasta allá Pero que no se trataba De ningún castillo De posada Sino de una elevada roca Ofrecí pagarle bien Su trabajo No después De durar un poco Consistió en apagar En acompañarme De dudar un poco Consistió en acompañarme No le costó mucho Encontrar el sitio Que me puse a examinar Luego de despedir A mi guía El castillo Consistía en un amontonamiento Irregular de acantilados Y rocas Una de las cuales Se destacaba notablemente Tanto por su tamaño Como por su aspecto Artificial y aislado Trepé a su cima Y una vez allí Me sentí profundamente Desconcentrado Sin saber Qué hacer Mientras reflexionaba Mis ojos se posaban En una estrecha saliente En la cara oriental De la roca A una yarda A una yarda más o menos Por debajo de la eminencia Que me hallaba En Una yarda Por Mientras reflexionaba Mis ojos se posaron En una estrecha saliente En la cara oriental De la roca A una yarda Más o menos Por debajo de la eminencia En que me hallaba Esta saliente Tendría unas 18 pulgadas De largo Y apenas un pie de ancho Un hueco del acantilado Exactamente encima de ella Le daba un tosco Parecido con una de las sillas De respaldo Concavo usadas Por nuestros antepasados No me ocupo duda De que ahí estaba La silla del diablo Mencionada en el manuscrito Y me pareció Que acababa de penetrar En el secreto del enigma Si ya llegaste hasta aquí Y antes de terminar Esta bonita lectura Déjanos tu like Déjanos tu comentario Suscríbete O no Gracias por venir Yo soy Barbitas Sabía bien Que el buen vidrio Solo podía referirse A un catalejo Que los marinos De habla inglesa Solo usan La palabra Glass Vidrio Para referirse A dicho instrumento Comprendí que se trataba De aplicar un catalejo Desde el lugar definido Y que no admitía variación Tiempo Tampoco dudé De que las expresiones 41 grados 13 minutos Y nor noreste Constituían las indicaciones Para la orientación Del catalejo Estaba tan excitado Por estos descubrimientos Que decidí en seguida Ir a casa Me proporcioné un catalejo Y retorne a la roca Deslizándome sobre la cornisa Vi que solo en una porción Era posible Mantenerme sentado Este hecho Confirmaba mis suposiciones Me dispuse entonces A servirme del catalejo Por supuesto Los 41 grados 13 minutos Solo podían referirse Solo podían referirse A la elevación Sobre el horizonte visible Ya que en la dirección horizontal Quedaba claramente indicada Por la palabra Nor Nordeste Establecí este rumbo Mediante una brújula De bolsillo Y luego Apuntando el catalejo En un ángulo de elevación Lo más próximo posible A 41 grados Lo moví con todo cuidado Hacía arriba y abajo Hasta que me llamó la atención Un orificio A una apertura En el follaje De un gran árbol Que sobrepujaba A todos los otros A la distancia Noté que en el centro Del dicho agujero Se veía una mancha blanca Pero al principio No logré distinguir Lo que era Por fin Ajustando mejor el catalejo Volví a mirar Y compruebé Que se trataba De un cráneo humano Este descubrimiento Me llenó de tal entusiasmo Que consideré Resuelto el enigma Ya que la frase Troco principal Séptima rama Lado este Solo podía referirse A la posición del cráneo En el árbol Mientras Tirar del ojo izquierdo De la cabeza del muerto No admitía su turno Más que una interpretación Calculada De la búsqueda De un tesoro escondido Comprendí Que se trataba De dejar caer una bala O un peso cualquiera Desde el ojo izquierdo Del cráneo Y que una línea de abeja O En otras palabras Una línea recta Debía ser tendida Desde el punto más cercano Del tronco A través del tiro O sea Un lugar donde cayera la bala Y extendida desde ahí A una distancia De cincuenta pies Donde indicaría un punto preciso Debajo de dicho punto Era por lo menos posible Encontrar algún depósito valioso Todo esto Es sumamente claro Y muy sencillo Y explícito A pesar del ingenio Que encierro ¿Qué hizo usted Al abandonar El hotel del obispo? Pues bien Una vez que me hubiera asegurado Exactamente De la ubicación del árbol Me volví a casa Apenas sube abandonado A la silla del diablo El agujero circular Se desvaneció Desde cualquier sitio Que mirara Me fue imposible Volver a descubrirlo Eso fue lo que me parece Una obra maestra del ingenio Y consta que Lo he verificado Tras muchos experimentos El orificio circular Solo es visible Desde un punto de mira El que ofrece El angosto saliente En el flanco de la roca En esta expedición Al hotel del obispo Fui acompañado por Júpiter Quien sin duda Venía observando Desde hace algunas semanas La distracción que me dominaba Y tenía un buen cuidado De no dejarme solo Pero el siguiente día Me levanté muy temprano Y me las arreglé Para escaparme solo Machándome las colinas En busca del árbol Después de mucho trabajo Di con él Pero cuando regresé Por la noche a casa Mi criado Tenía toda la intención De darme una paliza En cuanto al resto De la aventura La que no hace usted Tanto como yo Supongo Dije Que la primera tentativa Falló A causa de la tontería De Júpiter Que dejó caer el escarabajo Desde el ojo derecho Y no desde la izquierda Del cráneo Precisamente Este error Produjo una diferencia De unas dos pulgadas Y media en el tiro Vale decir En la posición De la estaca Más cercana al árbol Si el tesoro Hubiera estado Debajo del tiro La causa no hubiera Tenido consecuencias Pero el tiro Conjuntamente con el lugar Más cercano del tronco Del árbol Constituían dos puntos Para fijar una línea De dirección El error Insignificante Fue aumentando A medida que Trazáramos la línea Al llegar a los 50 pies Nos habíamos alejado Por completo Del buen lugar De no haber estado Absolutamente convencido De que realmente Había ahí un tesoro escondido Nuestros esfuerzos Habrían terminado En la nada Pero su grandulocuencia Le gran Y esa manera De balancear El escarabajo Cuán extraño Era todo esto Llegué a convencerme De que se había vuelto loco Y por qué insistió En hacer descender Al escarabajo En una bala U otro peso Para serle franco Me sentía un tanto picado Por sus sospechas Concernientes A mi salud mental Y decidí castigarla A mi manera Con un pocotín De mistificación En frío Por eso balanceaba El escandabajo Y también por eso Lo hice bajar Desde el cráneo Una observación Suya Sobre lo mucho Que pesaba el insecto Me decidió adoptar Este último procedimiento Ah, ya entiendo Y ahora solo queda Un punto para aclarar ¿Qué deduciremos De los esqueletos Que encontramos En el agujero? He aquí una cuestión Que ni usted Ni yo Podríamos contestar Solo se me ocurre Una explicación pausible Perdón Sin embargo Cuesta creer Una atrocidad Como la que mi sugestión Implica Me parece evidente Que Kid Si fue el mismo Que escondió el tesoro Cosa que por mi parte No dudo Necesito ayuda En su trabajo Pero Una vez terminado Este Debió considerar La conveniencia De eliminar A todos los que participaban En su secreto Quizá le basó Un par de asondanazos Mientras sus ayudantes Estaban ocupados En el pozo Tal vez hizo falta Una docena ¿Quién podría decirlo? The Cold War 1843 Un par de asondanazos Un par de asondanos Y un par de asondanos